Ah, seguir avanzando, a ver en esta izquierda, derecha, diestra, siniestra, tocaron atrás, puede soltar la pierna, puede sacar el disparo, golazo! Gol! Golazo de Mauricio Galván! Simplemente recorren ante la recepción de Galván. Muy tibio, muy tibio el defensa, muy tibio. Déjame ver quién fue este muchachón. Ah, no, no le di el número. Ahí lo voy a ver. Alguien también deja llegar acá, y después, hasta son dos los que llegan tarde.